Vamos a tirar la casa por la ventana Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera Guardeteando, guardeteando, es monumental Vamos a tirar la casa por la ventana Disfrútalo hoy no dejes para mañana Si con este ritmo que no pasa de moda Hay que sonreír que la tristeza te mata Vamos a tirar la casa por la ventana Hay que olvidar todas las penas del alma Me ves levantar la depresión y la piaza Hay que sonreír que nos hace mucha falta Onda cuartetera Quiero que lo bailes Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Hola, guapetera Hola, guapetera Quiero que lo bailes, quiero que lo bailes Vamos a tirar la casa por la ventana Disfrútalo hoy no dejes para mañana Disfrútalo hoy no dejes para mañana Si con este ritmo que no pasa de moda Hay que sonreír que la tristeza te mata Vamos a tirar la casa por la ventana Hay que olvidar todas las penas del alma Me ves levantar la depresión y la piaza Hay que sonreír que nos hace mucha falta Onda cuartetera Onda cuartetera Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera Sigue nuestra onda ya, no más cuartetera Nuestra onda sigue igual que para cualquiera ¡Suscríbete al canal!